Este sábado les informo sobre la situación económica de nuestro país. Estoy en mi biblioteca de la casa de Tlalpa y aquí quiero darles a conocer lo que está sucediendo. Desde luego no son buenas noticias en lo económico. Sin embargo, tenemos la esperanza de que vamos a salir adelante. Somos optimistas y desde luego tenemos fundamentos. Hay razones para sostener nuestro optimismo. La pandemia ha causado un desastre económico en el mundo. No se veía una caída de la economía en el mundo desde hacía muchísimos años, muchos años. En el caso de Estados Unidos no se caía la economía como ahora desde el crack y la gran depresión. Es decir, desde 1929, 1933. Ahora se cayó por completo la economía en Estados Unidos. También nosotros. No se veía una caída de la economía de México como la que se está registrando ahora desde los años 30, igual que en Estados Unidos. Y también por los mismos efectos del crack y de la depresión, de la gran depresión en Estados Unidos, nos afectó a nosotros y se cayó también la economía. En España también no se caía la economía como ahora desde la guerra civil española. Y lo mismo en Francia y en todos lados. Antier, los encabezados de los periódicos de Estados Unidos iban orientados en ese sentido. Hoy, los encabezados de los periódicos en Europa, en el caso de España, el titular o las ocho columnas del país es precisamente registrando el hecho de que se cayó la economía como nunca en España. En Francia, igual en Le Monde, son sus ocho columnas. Así está. España se cae la economía en el semestre. Menos 13. Francia, menos 12. Italia, menos 11. Nosotros, menos 10. Bélgica, menos 8. Austria, menos 8. Alemania, casi 7. Es decir, menos 7. Y Estados Unidos, casi 5. Es el número de la recesión. Es decir, lo que se cayó la economía. Bueno, estas cifras, estos datos ya los esperábamos. En el caso de nuestro país, nosotros hemos sostenido que esta crisis económica va a tener un dibujo o una forma de UV. Es decir, que caímos y vamos a salir. Vamos a recuperarnos pronto. Yo creo que ahí está el meollo del asunto. O sea, se van a caer todas las economías. Pero aquí lo importante es, a ver, ¿cómo nos vamos a recuperar? ¿Quiénes se van a recuperar más pronto y mejor? ¿Y quiénes van a mantener economías con crecimiento, pero al mismo tiempo finanzas públicas sanas, sin deuda? Porque son estrategias distintas las que se aplican. En el caso de nosotros decidimos, ante la crisis, apoyar de abajo hacia arriba. No inyectar recursos de arriba para abajo, como siempre sería hecho. Y esa estrategia nos está dando resultados. El apoyar de abajo hacia arriba. Además, lo otro fue no endeudarnos. Es decir, va a haber crecimiento de deuda por la caída económica, por la depreciación del peso, pero no hemos solicitado nuevos créditos. Estamos ahorrando, hay austeridad, no se permite la corrupción y hemos sostenido por eso todos los programas de apoyo al pueblo, de apoyo a la gente, garantizando el bienestar. O sea, en vez de rescatar a los de arriba, como siempre se hacía, el rescate de bancos, el rescate de grandes empresas, ahora es el rescate del pueblo. Y eso nos está funcionando. Y además es una opción económica, una alternativa económica nueva y mucho mejor. Y lo voy a probar. Ya en el comportamiento del tipo de cambio, también, vamos a decir, las cosas están mejorando. Llegamos a tener una depreciación del peso de más de 25 pesos por dólar. Esto en marzo, cuando se cayó la economía mundial. Y ahora ya son 22 pesos, 28 centavos por dólar. Es decir, estamos hablando de 3 pesos de diferencia. Es decir, se ha apreciado nuestra moneda de marzo a la fecha, 22, 28. ¿Qué significa esto? Significa que en todo el gobierno, desde que estamos en el gobierno, la depreciación, a pesar de la crisis, es del 9.4 por ciento. O sea, para hablar con más claridad. Se ha devaluado el peso, desde que estoy en la presidencia, 9.4 por ciento, a pesar de la crisis. Antes de la crisis, pues, sería apreciado el peso. Era la moneda que más se había apreciado con relación al dólar en el mundo. Pero nos pegó fuerte la crisis económica que precipitó la pandemia del COVID-19. En el tiempo, nada más, de la crisis, lo que es este año, la depreciación, 17.7 del peso. 17.7 por ciento. Pero en todo el gobierno, repito, 9.4. Aquí hay otros países. No los voy a mencionar porque no quiero estar haciendo comparaciones. Dicen que mal de muchos, consuelo de tontos. No quiero apoyarme en eso. Yo tengo confianza de que nosotros vamos a salir de esta crisis. Y vamos a salir pronto. Ya estamos saliendo. Miren, este es el dato de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Hasta ayer, 19.495.000. Antes de la crisis, eran 20.450.000. 20.450.000. Y ahora 19.495.000. Yo hice un pronóstico. Hay constancia porque está agravado. De que íbamos a perder con la crisis un millón de empleos de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Y así está resultando. Decía yo que ya tocamos fondo y que ya vamos saliendo. En abril se perdieron 555.000 empleos. 555.000 empleos. En mayo, 340.000 empleos. 340.000. En junio, 82.000 empleos. Y en julio, tengo el dato, hasta ayer, solo se perdieron en todo julio 3.430 empleos. Es decir, casi ya no hubo pérdida de empleos. ¿Esto qué significa? Que estamos cerca de llegar al millón de empleos perdidos. Pero no se superó esa cifra. Y ya vamos hacia arriba. El hecho de que en junio se perdieron 82.000 empleos y ahora, en julio, solo 3.000 demuestra de que va creciendo poco a poco la economía. Este es el resultado de los empleos ganados y perdidos en julio por entidad federativa en los estados. Y exactamente, hay 16 estados en donde hubo pérdida de empleos y 16 en donde ya se contrataron trabajadores. Hubo una recontratación de trabajadores. Este es un buen dato. Es un signo alentador. Es un indicio de que vamos adelante, que julio ha sido mejor que los meses anteriores. Lo mismo en cuanto al consumo de combustible. miren, en el caso del diésel nos caímos 52%. Es decir, del 100% que se vendía de diésel antes de la crisis nos caímos 52%. O sea que solo se vendió durante el periodo de la crisis hasta ayer se había vendido el 48% de diésel del 100% que se vendía. Ahora ya es el 29%. Es decir, ya estamos consumiendo 70% del diésel que se consumía antes de la crisis. En el caso de las gasolinas llegamos al 49% en la crisis. O sea, se cayó la venta de gasolina a la mitad. Ahora ya estamos en 24%. Es decir, ya estamos en 76% de consumo. Ya casi muy cerca de regresar al 100% como estábamos. En el caso de la turbosina, los aviones, esto fue dramático. se llegó a un consumo de apenas el 6% de lo que se consumía antes de la crisis. Es decir, fue una caída del 94%. Ahora ya 67% quiere decir ya se está consumiendo 33%. Ahí va avanzando la normalización en vuelos y en la aviación. Por otro lado, hay datos favorables. El precio del petróleo de exportación está aumentando. también se cayó. Acuérdense de que se cayó a menos cero como 15 días. No valía el petróleo. Afortunadamente nosotros no vendimos petróleo en esos días. Cerramos las válvulas las válvulas no vendimos y esperamos y ya ahora ya se está vendiendo casi a 37 dólares el barril la mezcla mexicana. Esto también nos ayuda. Miren, aquí está la gráfica, la caída y como ya nos estamos levantando. en cuanto a algo que es importantísimo la recaudación si hay una crisis económica pues se pagan menos impuestos es decir no hay la misma recaudación y hemos logrado que se mantenga el impuesto sobre la renta que no se caiga no ha disminuido en términos reales. De enero a julio del año pasado un billón 51 mil de enero a julio de este año a pesar de la crisis un millón 91 mil es un 0.7 pero positivo se nos cayó el IVA de 571 mil a 567 mil esto en términos reales es 3.7 menos en total la recaudación de 2 billones 366 el año pasado de enero a julio de siete meses 2 billones 366 a 2 billones 328 en términos reales es 4.6 menos pero esto ha sido realmente milagroso el que no se nos haya desplomado la recaudación que me entusiasma mucho bueno que hemos logrado apoyar abajo a la gente para que no padezca que tenga para consumir lo básico y hemos otorgado créditos miren nos comprometimos a otorgar casi 4 millones de créditos eso nunca se había visto nunca se había llevado a cabo tantos créditos muchos sin intereses otros con intereses muy bajos a largo plazo ya se han entregado un millón 567 mil créditos estamos hablando de abril a julio un millón 567 mil créditos 92 mil millones de pesos es lo que se ha ejercido 92 mil millones de pesos hasta ahora van a ser 307 mil millones pero si vemos créditos a la palabra esto tiene que ver con pequeñas empresas tanto del sector formal como del sector informal son comercios son talleres es el apoyo a artesanos el apoyo a quienes se buscan la vida como pueden y que han resultado muy afectados con la pandemia y con el que nos hemos cuidado en casa el confinamiento entonces nada más este crédito a la palabra ya se ha entregado de un millón 826 mil nada más aquí son 20 mil millones esos son créditos a pequeñas empresas del seguro social que mantuvieron a sus trabajadores son créditos de 25 mil pesos ya se han entregado 196 mil créditos 4 mil 920 y así tandas para el bienestar crédito a trabajadores del Issste crédito para vivienda del Issste más que nada lo que están obteniendo como crédito los trabajadores al servicio del Estado de Foviste crédito para vivienda del Infonavit para trabajadores crédito de nómina Fonacot en total 307 mil millones todo esto va acompañado de algo que ha sido también una bendición han aumentado las remesas nuestros paisanos nos están ayudando mucho se pensaba si hay crisis en Estados Unidos este si ¿saben cuántos empleos se perdieron en Estados Unidos? 40 millones de empleos aquí estamos hablando de un millón de empleos claro hay que agregar los empleos perdidos en la economía informal pero no hay comparación bueno a pesar de la situación tan difícil en Estados Unidos nuestros paisanos siguen enviando a sus familiares apoyos se benefician como 10 millones de familias de las remesas la semana que viene va a anunciar el Banco de México el monto de remesas de junio yo tengo un cálculo 3.400 millones de dólares ese es mi estimado porque tengo forma de medirlo y esto significa más que el año pasado que fueron 3.184 y ya tengo el estimado de julio y lo mismo va a aumentar las remesas en 7 meses en 7 meses es un incremento en remesas en términos reales del 10% o sea 7 meses del 2019 fueron 17.255 millones de dólares y ahora van a ser en estos 7 meses del 2020 18.992 millones de dólares este año va a ser récord en cuanto a montos de remesas de envíos de nuestros paisanos a sus familiares en nuestro país esto nos está ayudando mucho y se refleja en las ventas en el consumo miren las ventas de los principales centros comerciales o tiendas de autoservicio en el país esto es 19 vendieron 596 mil millones estamos hablando de enero a julio al día de ayer 596 mil millones en el 20 a pesar de la crisis 670 mil millones 9% más en términos reales solo julio comparar julio del año pasado y julio de este año julio del año pasado vendieron 84 mil millones julio de este año 94 mil millones un incremento de 8.3 en términos reales estoy hablando de Walmart Oxxo Soriana Chedraui Costco la Casa Ley y otras tiendas de autoservicio quiere decir la gente está consumiendo hay circulante hay recursos todo esto se está apoyando con apoyos con ayudas para el bienestar se está reforzando ya terminamos de entregar lo informo el apoyo de la pensión a los adultos mayores es una entrega anticipada adelantada se les está entregando hasta octubre a 8 millones de adultos mayores ya se les entregó su apoyo hasta octubre y lo mismo a 744 mil niñas y niños con discapacidad 46 mil millones de pesos estamos hablando de cerca de 9 millones de beneficiarios pero así también las becas para estudiantes el sembrando vida todo esto que significa fortalecer la economía abajo para que la gente tenga ingresos y no se nos convierta esta crisis económica en una crisis de consumo que la gente no tenga para comprar cuando menos lo básico entonces vamos saliendo los datos indican de que ya tocamos fondo vamos hacia arriba vamos a emerger yo creo que julio ya es un mes mejor que abril que mayo que junio ese trimestre fue muy difícil y el trimestre julio agosto septiembre es hacia arriba y el último trimestre del año ya estamos en la superficie ya se emergió ya estamos saliendo de la crisis con economía sana sin endeudamiento esa es la información que quería transmitirles es pues engorrosa pero siempre he considerado que la política es asunto de todos antes se decía que la política era asunto de los políticos no es asunto de todos y lo mismo la economía no es asunto de los economistas o de los técnicos es asunto de todos y todos tenemos que estar informados les mando un abrazo